Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación. Empecemos por definir comunicar o comunicación. Comunicar, como su nombre lo indica, quiere decir poner en común, es decir, compartir algo que se desea transmitir. La comunicación es un proceso inherente en el ser humano, puesto que somos seres sociales por naturaleza y sentimos la necesidad de comunicar. Por tanto, la comunicación es el proceso por el cual se traslada e intercambia información entre un emisor y un receptor utilizando un código en común. Además del emisor y el receptor, tal y como vamos a ver a continuación, existen otros elementos de la comunicación que participan en este proceso. Los elementos de la comunicación son los siguientes. El emisor es quien emite el mensaje, es decir, quien lo entrega. El receptor es quien recibe el mensaje. El código es un conjunto de señales o signos que forman parte del mensaje. El mensaje, que es la información que queremos transmitir. El canal de comunicación es el medio por el cual se transfiere el mensaje. El ruido, que son las interferencias o los obstáculos que se presentan en el proceso de comunicación. Y la retroalimentación es la respuesta del receptor cuando ha recibido el mensaje. Veamos un ejemplo de comunicación con una llamada telefónica. El emisor es la persona que hace la llamada. El receptor es la persona que recibe la llamada. El mensaje es esta conversación que se produce entre estos dos actores. El canal que utilizaron fue el teléfono. El código que están utilizando para comunicarse en este caso es el idioma, es decir, que esta persona habla español y la otra persona también. O esta persona habla en inglés y la otra también. El ruido que puede presentarse en esta comunicación puede ser alguna interferencia en la llamada. Y la retroalimentación es esa respuesta que da el receptor al llamado del emisor, es decir, el hecho de contestar la llamada ya es una retroalimentación. Veamos otro ejemplo. Cuando nos encontramos con una señal de tránsito en la calle, el emisor es la señal de tránsito. ¿Qué me está diciendo el emisor? Que pare. Entonces, ¿qué debe hacer el receptor que recibe el mensaje? Para. El código que se está utilizando en este caso es la señal de tránsito, que se supone debe ser conocida por peatones y por conductores. El canal en este medio de comunicación sería la señal de tránsito física, es decir, la que está en la calle puesta para que yo vea que ahí dice pare o el mensaje que se quiera transmitir. Y la retroalimentación es la respuesta que da el receptor frente a eso, es decir, si la señal dice pare y la persona para es porque hubo retroalimentación o una respuesta a este llamado del emisor. Y por último vamos a ver un ejemplo con un correo electrónico. El emisor es quien envía el mensaje por correo electrónico. El receptor es quien recibe este correo electrónico. El mensaje es el contenido que lleva este correo electrónico. El canal que utilizamos es el internet vía correo electrónico y el código que se está manejando en esta comunicación es el idioma, es decir, que los dos, tanto emisor como receptor, manejan el mismo código, en este caso el idioma, para poder entenderse. El ruido en esta comunicación que puede ser el obstáculo que no permitiría que el mensaje llegara, puede ser la falla en el internet para que el mensaje llegue. Y la retroalimentación es la respuesta que da el receptor a este mensaje que ha sido recibido, es decir, en el caso de que lo responda, esta sería la retroalimentación. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!